¡Suscríbete! Primero, asúlame. ¿Vieron? ¿Vieron lo que hizo? Esta chica es increíble. ¿Quién? Ella. ¿La conoce, capitán? Sí, es mi vecino. No puede ser que tenga tanta suerte en todo. ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre tirar a alguien por la escalera? ¿Qué te pensás? ¿Que es de gomas? ¿Qué le pasa? No se le preguntás a él mejor. ¿Y ahora qué hice yo? ¡Suscríbete! Puedo volar con la fuerza de un avión Puedo nadar con los giros del delfín Puedo luchar con las garras del león Pero te veo, te veo Y ante tus ojos me estrelló Porque tus manos, tu pelo, tu boca me dejan sin voz Y no puedo siquiera pensar Superdorfe Super, superdorfe Superdorfe Super, superdorfe El amor es una cosa muy rara Nunca se sabe cuándo ni por qué viene Y a veces tampoco por qué se va A mí la angustia me saca el hambre Pero veo que en vos es todo al revés Ojo Poli, ya Cuando estás triste, comer mucho arroz Chulix, nunca me traigo así Nunca, nunca, nunca Por lo menos te trató, Poli A veces ni siquiera te trata Vaya ¿Qué hacen acá? Lo vinimos a buscar para jugar un partidito de fútbol, capitán Pero nosotros jugamos al básquet Eh, ¿trajiste la pelota? No, tiene una ¡Pujo la pelota y voy! Poli, parece que tenés un admirador en la puerta Un joven muy apuesto Que dice que todas las mujeres de esta familia somos hermosas Hijita, te está esperando ahí en la puerta, eh ¡Félix! No, me parece que... Félix no está... ¿Dónde está? Salió a saludar Se ha hecho un voces putado toda Necesita nueva lampadita Hola Ah, eras vos Si estaba buscando a Filo para pedirle perdón, vení más tarde Porque él está en clase de kirigami Eh, mirá, no... Yo no sé quién es Filo ni kirigami Pero vamos a jugar un partidito y estaría bueno que vengas a jugar con nosotros Eh, por tu velocidad, ¿viste? Ah, eh... Eh... Ya me parecía que no era por el fútbol que venía de este ¿Te da miedo a mi invitación? ¿Eh? ¿Dónde la invitaste? ¡Es un ricado! ¡Eh, no te vayas! ¡Pará, Félix! ¡Juntá, váyase! ¿Pero qué está pasando acá? Perdone, Gloria Entonces Chipola me preguntó y apareció Félix que lo empujó En recontra, obvio Poli, Chipola se enamoró de vos y Félix está celoso Bueno, bueno, paremos un poco Eso es una conclusión apresurada Chipola vio dos veces a Poli moverse a gran velocidad Y lo de Félix puede verse de muchas maneras ¿Y vos hace cuánto que nos está espiando? A ver, ¿a ninguna de las dos le importa que viera una Poli usar un superpoder? Sí que nos importa Pero primero responde lo que te preguntamos Mírame una vez más Mírame a los ojos y anímate a soñar Mírame una vez más Mírame lentamente y mi amor comprenderás Solo con tu mirada Solo con tu mirada Vivo mi cuento de hadas Mírame una vez más Mírame una vez más Mírame a los ojos y anímate a soñar Mírame una vez más 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 ¿Qué hiciste, Poli? Un... un strike. Fue el peor día del año. Peor que el peor del año. El peor de la década. Va, de la década no sé, porque hace una década yo era un poco más chica, entonces no... ¿Tanto equilibrio hay que hacer para limpiar? No, no. Tenemos una escalera, pero a Chin le gusta mostrar sus habilidades. Ay, estoy segura que hace diez años no tenía un día tan desastroso como el de hoy. Chipola me arruina todo, Poli, no exageres. No puede ser para tanto. ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdame! Ya vengo, ya vengo. ¿A vos también te gusta escapar de las clases? No. Nos escapamos juntos. Yo te la voy. A ver, tenemos que pensar algo para que Chipola deje de fijarse en Poli. Obvio, y para que Félix no siga enojado. Y mucho menos que se junte con las cinas. Eso no es lo importante. Para vos no, pero para mí sí. A ver, Poli, me parece que te estás olvidando de un pequeñísimo, muy chiquito detalle. Chipola sabe que tenés poderes. Polo beba, ¡clave! Tenemos que pensar en un plan y rápido. Nadie me escuchó cuando dije rápido, ¿no? Yo creo que puse un montón de cosas, pero nada le gustó. ¿Qué? ¿Por qué no podemos conseguirle un trabajo al papá de Chipola en otro país? ¿O le agarramos la memoria con algún invento de fila? ¿Por qué no se habrá fijado en Mía? ¿Qué? ¿Qué no? ¿Qué estás pensando? No, no, eso no. No, para nada. ¡Hacer Mía súper pololosa! Sí, totalmente. Yo como que tengo superpoderes y Chipola se fija en mí mientras Poli salva al mundo. Y le demuestro a mi feliz que Chipola y yo nada que ver. Miren, yo me niego a participar. Tenemos que conseguir a alguien que te entrene en superpoderes. Es re fácil igual. ¿Fácil? No, no, es muy difícil. No, no, no. Tener superpoderes es súper peligroso. Mira, te podés caer. Te podés golpear. Te podés golpear. Se te puede caer el pelo. ¿Qué? Que si Chipola se enamora de vos, yo te pierdo para siempre. ¡Chin, entrenar! ¡Sí! ¡Chuta! ¡Chuta! No, no, no. Chipola es mía, no. No. Está bien, pero habría que hacerle algunos arreglitos. No, mía, nada de lentejuelas, moños, flecos, plumas, sombreras, sevilla, nada de eso. ¿Y si tiña la tela? Eh, bueno, está bien, pero por lo menos, déjame personalizarlo. Poli, no sé si estoy tan segura de esto, ¿eh? No, quédate tranquila. China es una experta. Ya diseñó miles de aparatos como este en China. ¿En serio? Pues ya, ya se me dice. ¿Viste? Está todo bien. Ensayemos. ¡Auxilio! ¿Quién puede ayudarte? Mañana vas a actuar mejor, ¿no? ¡Shh! Concentración. ¡Oh, no! ¡Auxilio! Poli, comer mucho. Ni siquiera persona más liviana. Sí, filo. Estoy ocupado. Espiar por atrás de la puerta no es una gran ocupación. ¡Estoy en la cocina! Te estoy viendo. Es que yo venía a buscar nomás... ¡Ey! ¡Está por allá! ¡Por allá! Sí, sí, sí. A ver, ¿por dónde está esta? ¡Uy! A ver... ¿Sí lo estás bien? Perdón, hermanito, que te engañamos. Lo que pasa es que necesitábamos el factor sorpresa, ¿viste? ¿Qué? ¡Chipola se va a morir cuando vea esto! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. Este plan es un desastre. Acaba de salir todo bien. ¿Qué? Sí, sí, pero no consideraste todas las variables. No consideraron todas las variables. Mirá, vos no podés ir así vestida a la escuela. Estos ganchos se ven desde África. Y... Es más, yo no pienso dejarme rescatar. ¿Es definitivo? ¡Sí! ¡Oh, qué lástima! Yo pensé que te iba a gustar tener a mía tan cerca, ¿viste? Como vamos a ensayar todo el día, pensé que le ibas a tener pegada todo el tiempo, ¿entendés? Pero bueno, no te hagas problema porque vos siempre me ayudás de todo. Y si no querés colaborar, yo conozco a alguien que sí. Pero yo puedo. Pero no, pero para, policía. Nota marginal, cuando Poli me ofrece pasar una tarde entera abrazada a mía, tengo que aceptar. Ahora es imperativo evitar que alguien me arrebate el corazón de mí mía. Tengo que utilizar mi último recurso disponible. Mi mamá. Hola. ¿Qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Besito, mamá. ¿Qué? Te tengo que contar que es tardísimo y Chin no preparó la comida. Esa señora va a dejar que la inanición ha dado estragos irreparables en mi organismo. Está arriba en el cuarto con Poli, haciendo no sé qué. ¿Por qué no la vas a buscar? Ay, pero por favor, no exageres. Si nunca comimos tan temprano, hijo. ¿Desde cuándo tenés reloj? Ah, ¿viste qué lindo? Es un regalo que me hicieron. ¿Te gusta? Ahora, ¿se puede saber dónde estabas mientras tu único hijo varón sufría las consecuencias de la inanición? Ay, mi osito está celoso. No importa, mamá le va a hacer muchos mimos y le va a preparar la comida. Ahí voy. Mamá, 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 mamá. Sí. Mirá que somos muchos para comer, ¿eh? Poli invitó a mí a dormir. Sin permiso. Puedo, no importa. Y a lo mejor se quedan despiertas esta tarde. Sin permiso. No importa. No importa. Y seguro que no van a querer ni bajar a comer. Sin permiso. Ay, hijito, no te preocupes. No pasa nada una vez que coman en la habitación. Lo que sí no me gusta nada es esa tos que tenés. Ya mismo te voy a hacer un tecito con miel bien caliente. No me gusta. Último recordatorio. Mañana va a ser el peor día de mi vida. No. Al que madruga no le roban a mía. Objetivo de la misión, secuestrar las roldanas que Poli guardó en su mochila. Buenos días. ¿Cómo estás, osito de mi corazón? Un beso a mami. Sí, sí, sí. Poli. Y mira, ¿dónde? Ay, que se fueron temprano al colegio porque hoy tenían un proyecto especial. Pero, mamita, para que no la extrañes más, te va a hacer el desayuno que vos quieras, ¿eh? No, no, no quiero desayunar nada, mamá. Pero hay gelatina con forma de animalitos, ¿eh? Yo quiero un león. Nota marginal. Tiene que ser durante la hora de clase. No, no, Poli. Filo tiene otra voz. ¿Se falta que emite a Filo? Sí, dijimos que íbamos a hacer todo igual a él para que nos salga bien. Así que vamos, dale. Nota marginal. Tiene que ser durante la hora de clase. Chipola siempre se escapa del aula. Y además, así es más difícil que nos vea alguien. Nota marginal. La víctima va a ser que se tropieza con vos. Bien, perfecto. ¡Chin! ¡Chin! Ya se estáis colgada. Ya se vestida. Pero tenés que dejar de jugar. Tenemos que terminar de ponerte en el sistema antes de que lleguen todos. ¡Dime, camuflaje! ¡Soy ya, mamá! 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 Todo listo. Yo me quedo por cualquier elor. Pero te van a ver. Camuflaje. Está todo viviente. ¡Buenísimo! Entonces yo me voy a esconder la sombra en la espalda. Así, tira del sistema. ¿Y yo podría hacerle un diseño más moderno a mi arnés? ¡No! Podemos hablar sobre Grecia, Roma y Egipto. Anda a tu posición. En cinco minutos voy yo con la víctima. ¿Se teletransportó? Sí, con silencio, por favor. Profe, una preguntita. Es urgente. Tengo que ir al baño. ¿Sí? ¿Dónde está? No, espere. ¿Se acuerda de la clase de filosofía del otro día? Eso de pienso, luego existo. Bueno, yo me preguntaba, ¿no? Es lo mismo para las cosas. Yo pienso en el baño, por eso existe. Y no existe si yo no pienso, ¿no? Vos no pensás, punto. Así que, ¿puedo ir o no? Sí, ¿no? ¿Vos te capaste de clase también? A mí me encanta, ¿eh? ¿En serio? ¿Y si alguien te ve? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me van a hacer? ¿Castigarme? ¿Suspenderme? ¿Avisarle a mi mamá? Sos tan valiente. ¿Estás lista? Sí. Gracias por ayudarnos, ¿eh? Cualquier cosa con tal de alejarte de mi filito. ¿Qué dijiste? Que estoy lista. Bueno, vamos, entonces. Vamos, vamos. ¿A dónde vas? Está por empezar una super diversión. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. Ay, Chipola, levantate Yo sé que soy una chica valiente, fuerte y hermosa Pero no tenés que estar a mis pies, ¿eh? Sí, no, no, no estoy a tus pies Estoy a los tuyos Vos y yo somos iguales Te gusta molestar a los nerds Sos fuerte Y tengo pésima suerte ¡Excelente! ¡Excelente! Mejor de lo que esperaba, ¿eh? Pero ensayé una escena una vez más ¿Qué era una escena? Sí, sí, obvio Estamos sellando para una obra de teatro ¡Muy buena! ¿Una obra? Sí, sí, yo no soy ni fuerte, ni valiente, ni una súper... Eran efectos especiales Muy verosímiles y de gran complejidad Si querés podés participar cuando hagamos la obra para todo el colegio Yo no autoricé ninguna obra de teatro ¡A dirección! ¿No sos ni un poquito mala? Eh, bueno, mía dice que soy remara combinando los colores La estatua también a dirección Se escaparon de clase Organizaron una obra de teatro sin permiso Y vos los ayudaste A ver, señores acusados ¿Qué tienen para decir en su defensa? Les aviso Disfrazarse de estatua no es una buena idea para evitar un castigo Y otra cosa A veces las apariencias se engañan No hay que enamorarse de lo que parece, sino de lo que es Ah, y algo más Cuando algo es muy, muy, muy importante No se lo den a otra persona ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenme! Una ayuda necesito de mi víctima Paso ¡Mí! ¡Mí! ¡Larulisa! ¡Mamá! ¡No, soy yo! Tengo que salvar a alguien que necesitó mi traje ¿Es indispensable? ¿Lo tenés puesto? Es que me queda perfecto con algunas alteraciones que le hice Bueno, no importa, porque... ¿Alteraciones? ¿Alteraciones? A Superman nunca le pasa esto Dibujando el cielo en mi cuarto gris Empiezo a sentir que vuelo Empiezo a sentirte aquí Te imagino transparente Atravesándome Un ángel que de repente Me mira y no sé qué hacer Y como en un cuento Llegaste a mi vida Se encendió mi corazón Y mi mundo cambió Hoy es el día perfecto Te quiero encontrar Hace tiempo que te amo No lo puedo evitar No lo puedo evitar Hoy es el día perfecto Cuando te logre alcanzar Serás mi bella durmiente Te voy a despertar Te voy a despertar Me mira No lo puedo evitar Te voy a despertar Te voy a despertar Te voy a despertar